Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo es, más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo es, mucho más Más que vencido es ser ¿Por qué digo la sangre? Porque es el líquido vital por el cual fluye la vida Es la oración ¿Qué es la oración? En este caso hablaremos de la oración perseverante Tomando dos parábolas de Jesús Que nos enseña un principio De ser perseverantes e insistentes a la hora de orar Para que Dios pueda bendecir nuestras vidas El Señor anhela que estemos en comunión con Él Este tema de orar no es solamente una lista de pedido a Dios Para que Él haga lo que tenga Lo que queremos nosotros que haga No, primordialmente es una comunión con Dios Primordialmente es un deseo de estar con Dios De alabarlo, de ser gratos a Él Por todas las bendiciones que nos dan Y por supuesto, ponerle también nuestras necesidades Vamos a estar aprendiendo que dice la palabra de Dios Sobre este principio de orar sin cesar Este principio de orar y estar en comunión con Dios Para que nuestras vidas sean bendecidas Espero lo disfrutes El mensaje de hoy se titula Orando perseverantemente Primera de Tesalonicenses 5.17 ¿Por qué doy este mensaje hoy? Les voy a decirlo un rato Primera de Tesalonicenses 5.17 A ver, es un versículo que tenemos que aprenderlo en memoria ¿Sí? Orar sin cesar Sí, mira su biblia ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5.17? Orar sin cesar Ay, yo no me voy a acordar de ese versículo Eso nomás Orar sin cesar Este mensaje que he oído hoy responde a dos cosas En primer lugar Estamos convencidos que como iglesia Necesitamos subir a otros niveles de espiritualidad Necesitamos subir a otros niveles de espiritualidad Ustedes no necesitan solamente venir a Recibir una palabra motivacional O pasar un buen tiempo O cumplir con Dios No Ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo de Dios Todos los días Y con mayor razón cuando la iglesia se reúne a adorar Segundo Como consejero, como pastor Juntamente con mis colegas Todas las semanas hablamos con la gente Hay mucha gente que tiene necesidades Algunas tienen necesidades tan extremas, hermanos Que sinceramente Humanamente no hay solución Y nosotros le decimos Ora Y ora E increíblemente Se solucionan sus problemas No hay duda Que la oración tiene un poder glorioso Y de eso vamos a hablar hoy Quiero alentarles a que Todas sus situaciones Lleven a oración Que todas sus aflicciones Usen como materia prima Para orar Como leña para el fuego Estoy afligido Es un motivo de oración Estoy gozoso Es un motivo de alabanza En todo momento Y en todo tiempo Vamos y no Usando esto como plataforma Podemos ver que al decir Orar sin cesar El Señor nos habla Un estilo de vida Porque lo que uno hace constantemente Eso es su vida Me estoy explicando Estamos llamados a estar En constante comunión Con Dios Los cristianos La oración continua Persistente Insistente Surge De la dependencia De Dios El que ora mucho Es porque Sabe que depende De Dios Que no hay otra cosa Del cual Él se pueda sujetar Necesitamos orar Así como Necesitamos respirar Es el área Más difícil De conquistar Del creyente Y justamente Que sea el área Más difícil De conquistar Nos muestra De que es El área Más importante Por eso Satanás Tanto ataca Ese punto Para que no podamos De una vez por todas Doblar nuestras rodillas Y dedicarle un tiempo A la presencia De Dios Hay que tener en cuenta Dos parábolas Que enseñó Jesús Para aprender a orar Y para conseguir Resultados En oración Dos parábolas Que hoy vamos a mirar Estas parábolas De todas las que enseñó Jesús Son únicas Vas a aprender algo Muy interesante Son dos parábolas De todas las que enseñó Jesús Únicas Exclusivas ¿Por qué? Porque todas las parábolas Nos enseñan El carácter del Padre O cómo es Dios Pero estas dos parábolas Que vamos a leer Son parábolas Contrastantes O sea que Nos muestra Todo lo contrario De lo que Dios es Y muchas veces Lee la gente Estas parábolas A mí me ha ocurrido Y no entendía Cómo puede ser Que Dios diga Que la oración Perseverante Y lo compara Con un juez injusto Y con un amigo Indolente ¿Vamos a ir a la palabra De Dios? Sí Capítulo 11 Lucas Lucas capítulo 11 El que toma Este mensaje Seriamente Y el que la estudia Va a tener Recursos Espirituales Poderosos Dice 11 Dice Aconteció que estaba 11.1 Jesús orando En un lugar ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando Y cuando terminó Uno de sus discípulos Le dijo Señor Enséñanos a orar Qué palabra Qué pedido Eso es más que decirle Señor Necesito millón de dólares Señor Necesito esposa Necesito casa Señor Necesito auto Quiero viajar por todo el mundo Señor Si hay algo que pidió En serio fue esto Enséñame A orar Como también Juan enseñó A sus discípulos Y les dijo Cuando oréis Decid Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro Cada día Dános los hoy Y perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos metas en tentación Más líbranos del mal Le dijo también Aquí viene la parábola ¿Quién de vosotros Que tenga un amigo Va a él A medianoche Y le dice Amigo Préstame tres panes Porque un amigo mío Ha venido De mi A mi viaje A mi de viaje Y no tengo Que ponerle delante Y aquel respondiendo Desde adentro Le dice No me molestes La puerta Está cerrada Y mis niños Están conmigo En cama No puedo levantar Ni dártelos Os digo Que aunque no se levante A dártelos Por ser su amigo Sin embargo Por su oportunidad Se levantará Y le dará Todo lo que necesite Y yo digo Pedid y se os hará Buscad y hallaréis Llamad y se abrirá Porque todo aquel Que pide recibe Y el que busca haya Y el que llama Se le abrirá Que padre de vosotros Si su hijo Le pide pan Le dará una piedra O si pescado O en lugar de pescado Le dará una serpiente O si pide un huevo Le dará un escorpión Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas dávidas A vuestros hijos Cuanto más vuestro padre Celestial Dará el Espíritu Santo A los que le pidan Bueno El contexto De esta Parábola De esta enseñanza De Jesús Llamada a la parábola Al amigo renuente Es que Los discípulos Le dicen Enseñanos a orar Queremos saber orar Y en la primera parte Los versículos Dos al cuatro El Señor nos enseña El contenido Que debe de tener Una oración Escuchen Dos al cuatro Es el Padre Nuestro Todos los han de memoria Padre Nuestro Está en los cielos ¿Qué pasa? Ahí nos enseña Los condimentos Que debe de tener Una oración Sí o sí Cuando oramos Debemos de orar Prioritariamente En honrar a Dios Y santificar su nombre Padre Nuestro Que está en los cielos Santificado sea tu nombre Nos está diciendo Repita en esta oración Siempre Nos está dando un ejemplo Un parámetro Una hoja de ruta Siempre que oremos Prioritariamente Debemos de honrar a Dios Y santificar su nombre También debemos de orar Por las cosas Que se relacionan Con su reino Y su voluntad Orar por aquellas cosas Que involucran El reino de Dios Hágase tu voluntad Así como en el cielo También en la tierra También tenemos que orar Por la provisión diaria Que solo Dios da A veces tenemos tanto Y constantemente Que no olvidamos Que todo lo que tenemos Es de Dios Para nosotros Como sociedad Tal vez no es tan Fácil entender eso Pero literalmente Ahora el pastor Rubén Va a estar en Mozambique En 15 días más Va a ir a la obra Que hay allá De gracia internacional Y allá literalmente La gente cuando ora Por el alimento Hace un tiempo de alabanza Porque literalmente No sabe si mañana va a comer Ellos entienden Lo que es el pan De cada día Dicen que hacen Una reunión al mediodía Al mediodía Hacen ¿Por qué al mediodía Hacen? Para que puedan venir De todas las tribus De la zona A un lugar A reunirse Y como vienen a pie Al uno de Tomás Cuatro a seis horas Llegar hasta el lugar De encuentro ¿Y qué comen? A la avenida Bananas Bananas Toda negra Pasada Y al terminar el culto A las dos A las tres de la tarde Ellos van de vuelta Cantando A sus tribus Nuevamente Seis, siete, cinco Cuatro, tres horas Hasta llegar a su tribu Todo un día invirtieron Seis, siete, ocho Hora de caminata Para dos, tres horas De culto Y cuando van cantando ¿Sabe que en música Cantan? Dios es bueno Dice que van orando A Dios para que encuentren Fruta en los árboles De camino Para poder comer O Si tiran Alguna red Una liñada En algún arroyo Para pescar algo Esto es difícil De entender En un país Y le doy Gloria a Dios Por este país Donde dentro De una hora más Vamos a escoger Qué comer Y posiblemente Uno de nuestros hijos Diga No quiero comer No quiero comer Ya sabes Qué tienes que hacer No hay problema Papito No comas Vamos Andate allá Mi amor Gracias Hasta las cinco La tarde No hay comida Allá se ora distinto A la hora de bendecir Alimento Entonces esta oración Nos dice Dependan de Dios Diariamente Aún por la empanada Que están metiendo En su boca Que no cuesta nada Para ustedes Ese yo les doy Yo así puedo hacer Y ya no obtener más Así de sencillo Debemos confesar Sinceramente Nuestros pecados Es otro condimento De la oración Y buscar su perdón Cuando vos oras Buscas El perdón de Dios Y la confesión De tus pecados También Pedimos Su sabiduría Para No ser conducido A la tentación No nos metas En tentación Y líbranos del mal No nos metas En el Señor Que hoy yo me guarde En intervidad Hoy me voy a guardar En intervidad Hoy voy a ser Un hombre Una mujer Consagrado a ti Estas son las partes Que componen la oración En cómo orar correctamente Luego Nos muestra el contraste Y aquí va Nos cuenta la parábola Del verso 5 al 8 Que hemos leído Y aunque acá Nos muestra El resultado La persistencia Decí conmigo Persistencia Perseverancia Miren Lo que nos quiere decir También Es que si Un amigo Renuente Hace algo Por insistencia Cuanto más Dios Que no es Renuente Oirá Nuestras oraciones Ese es el sentido En el cual Tenemos que leer Es un contraste No es que Dios Dice Ay otra vez Vení a orar acá Te tengo Pico que dar Insistí un poquito más A ver si me salgo De la cama Para darte lo que querés No Es justamente Te dice Dios no es como este Y después dice Que padre De ustedes Si su hijo Le pide Que cosa dice Tres comidas Le dice Pam Después Pescado Y huevo Le dará El Espíritu Santo Bueno si yo voy a comparar El Espíritu Santo Con algo en la tierra Compararé No sé Con caviar Con salmones Con una comida exquisita No con Pescado Pan Y huevo Es una comparación Un poco Parece que deshonra El Espíritu Santo Compararle con pescado Pan y huevo Pero es algo que el Señor Quería decirnos En aquella época Hasta el más pobre Los pobres Tenían pan Pescado Porque vivían En una zona marítima Y huevo Todos tenían eso El pobre El rico Si quería Un huevito aquí Tirazo Ya sería un pescado Oh Que cosa más Pam Lo que el Señor Está diciendo Es que el Espíritu Santo Así como está Una galleta O un pan filipito A tu disposición Cuando quiera Así está el Espíritu Santo A disposición tuya Cada vez que pedís No es para gente exclusiva Es para todos Cualquiera puede pedir El Espíritu Santo Levantar sus manos Con un corazón sincero Y ahí estará el Espíritu Santo Para sostenerte Para alentarte Y para bendecirte Amén hermanos Dale una pausa al Señor Se merece Insisto Del versículo 9 al 13 Dice Que si nosotros Siendo malos Ahí está el contraste Si nosotros 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 Damos a nuestros hijos Algo bueno Cuanto más Dios Que realmente bueno Nos dará el Espíritu Santo Orar sin cesar Mueve la mano de Dios No esos que oran así Está caliente el tema Y voy a orar ahora Como eso dice Un minuto antes Te voy a arrepentir Y te va al cielo Yo dudo mucho De ese tipo de arrepentimiento Porque no está basado En el dolor Por el pecado Sino en el temor Por la condenación ¿Me explico? Arrepentite Cuando está fresquito Bien Porque ahí te arrepentí De tus pecados Y no te arrepentí Porque las papas queman Señor que mi esposa Me perdone Porque ella se enteró Pues no Vos no te arrepentí Por la macanada Vos te arrepentí Porque no quiero Perder mi familia Es peligroso Eso de ponerse a orar Así a puro fe Cuando hay problema Y nunca oraste Claro Dios Escucha Dios Oye usa eso También para humillarnos Pero David También clamó Venía de parranda Él con Bebsabé Le dijo el profeta Tu hijo que tuvo Bebsabé fruto del pecado Morirá Se tiró Clamó Lloró Ayunó Se dejó la barba No comió nada Se echó ceniza Murió Y después ¿Y dónde está tu Dios? Bebsabé A lo mejor El Señor Conoce nuestro corazón Y sabe Que nuestro arrepentimiento Tiene que ser realmente profundo Es grave lo que hicimos Y Él permite esto Para que nosotros No arrepintamos En ese caso puntual No estoy diciendo El caso de todo el mundo Porque hay que tener cuidado Porque Dios también envía Como Jop Pruebas A gente muy justa Pero en este caso Era por eso Y le dice al Señor Él le dice a David No te preocupes más Por ese niño Él ya no va a venir Nosotros Nosotros iremos a Él Así que hagamos buenas letras Ahora más Y ahí vino El arrepentimiento Por eso es que es importante Hermano y hermana Que estemos conectados Con Dios siempre Porque los buenos Y los malos tiempos Son parte de la vida Y vienen los buenos tiempos Y vienen los malos tiempos Y pasan los malos tiempos Y vienen los buenos De vuelta Gloria a Dios Pero tenemos que estar Conectados con Dios En todas las circunstancias De la vida Dependientes de Dios ¿Me estoy explicando Hermano querido? Bueno Lucas 18 1 al 8 Es el otro El otro caso La otra parábola Contrastante Dice También le refirió Jesús Una parábola Sobre la necesidad De orar Siempre Y no Desmayar ¿Te acuerdas Que dijo el Señor Haz el bien Sin desmayar Porque vas a recibir Lo que sembraste Si no desmayas Hay gente Que está haciendo el bien Y no ve el resultado Y dice ¿Para qué tanto me esfuerzo Si no ve el resultado? Cuidado El Señor dice No desmayes Porque a su tiempo Así conmigo A su tiempo A su tiempo Cegarás Si no desmayas A su tiempo Y vos quien sos Para decirle Este es el tiempo Al Señor A lo mejor Vas a entrar Un año A lo mejor Vas a entrar Mañana No te callas Un día antes Recibí tu recompensa Seguí haciendo el bien Seguí orando Aunque aparentemente Nadie valore Dios está viendo Y eso es lo que vale Y Él es juez justo Que te dará Todo lo que pediste Así nomás te digo Perseverá Dice Diciendo esto Había en una ciudad Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba al hombre Había también En aquella ciudad Una viuda A la cual venía Él diciendo Hazme justicia A mi adversario Y Él lo quiso Por algún tiempo Pero después de esto Dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto al hombre Sin embargo Porque esta viuda Me es molesta Le daré justicia No sea que viniendo De continuo Me agote la paciencia Y dijo el Señor Oíd lo que dijo El juez injusto Y acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Que claman a Él Día y noche Una pregunta retórica La respuesta es Claro que hará justicia Se tardará En responderle No se tardará Os digo que Pronto le hará justicia Pero cuando venga El Hijo del Hombre La pregunta retórica Hallará fe en la tierra ¿Cuál es la respuesta? Sí ¿Qué el Señor nos dice? Que cuando dejamos orar Perdimos la fe Por eso Este tiempo Nadie ora Con tanto entretenimiento ¿Quién va a orar? Queremos ser prácticos Hasta parecería Una pérdida de tiempo Orar Sin embargo Es la única inversión Que tiene connotaciones eternas Tu dinero Tu trabajo Tu profesión Tu diversión Todo va a quedar en la tierra Pero tu oración Va a seguir en el cielo Es una inversión eterna Ese tiempo de oración Es un tiempo redimido Ahora Nos cuenta De una viuda Pobre Que insistió A un juez injusto Ahí está el contraste Dios es justo No es que Dios es injusto Y recibió su justicia A causa de su insistencia El principio es Si estás orando Si estás insistiendo Estás perseverando Y aún no recibe respuesta No desmayes Dios no es injusto Dios tiene su tiempo El contexto Esta parábola En Lucas 18 Es la segunda venida De Cristo Si vos te fijas Nos vamos a leer ahora Lucas 17 20 En adelante Habla de tiempos De aflicción Habla de tiempos De confusión Habla de tiempos De incredulidad Habla de tiempos De pecado Y violencia Y pregunto En cierta medida ¿No es el tiempo Que estamos viviendo ahora? Nuestro país A lo menos Dicen que nuestro país Es el mundo Yo aprendí algo en Perú Me hice un tour Ahí en la ciudad Y el guía Nos contó Que los Los incas Que construyeron Ciudad e imperio Desde Bogotá Hasta Valparaíso Al sur de Santiago de Chile Tomaron todos estos Estos indígenas Con ciudades monumentales No tenían cárceles Yo paré la oreja ¿No tenían cárceles? No Y tenían solamente Tres leyes Tres Las tres leyes Eran estas No mientas A un niño se le decía No robes Y no estés ocioso Y había otra Cuarta ley No adulteres Y me gustó eso ¿Y qué se le hacía Al adultero? Le pregunté Se le llevaba En un monte Se le desnudaba Se le dejaba sin comida Agua, ropa, nada Y siete días Tenía que quedarse en el monte A expensa de insectos Del frío Del hambre De animales Si sobrevivía Se le residía otra vez Por una semana Pero casi nadie sobrevivía Y si sobrevivía Ese sí que era El líder de matrimonio De la tribu Ese sí que era El líder De la comunidad El más Casto de todo No, porque ahí Era guerra Y eran comunidades Pequeñas Y si vos te metés Con mi esposa ¿Cómo me iba a la guerra Contigo? Te iba a matar Hoy El enemigo Casa dividida No funciona Bueno, ese es un paréntesis ¿Verdad? Como Con las leyes morales Bíblicas Sin que ellos Conozcan la Biblia Ni nada Se puede vivir Organizadamente Eso te muestra También de la Universalidad De la moral Que es intrínseca En el hombre No mientan No roban No es tosioso No adulteren Ni un profeta Les predicó eso a ellos Pero ellos De forma natural Sabían que así Tenía que organizarse En la sociedad Con respeto ¿Verdad? Que interesante Hasta de los incas Aprendí algo Porque puedo transmitir Espiritualmente Y de verdad Es muy bueno Entonces Jesús está diciendo Que oren Que oremos Constantemente Que continuemos Buscando y clamando Hay algo que aparentemente Es contradictorio Y vamos a leer Y vamos a aprender Algo muy importante El Señor dice Perseveren Oren No paren Oren Perseveren Pero sin embargo Dice algo Mateo 6, 7 al 8 Que muchos dicen Esto es una contradicción Pastor Pero no es una contradicción Mateo 6, 7 al 8 Dice Y orando No se iban A repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabrería Serán oídos No hagáis Pues semejante A ellos Porque vuestro Padre Sabe De qué cosas Tenéis necesidad Antes que vosotros Le pidáis Bueno Esta oración Lo que nos quiere Un corazón Un corazón Dependiente De Dios No Él no está Prohibiendo La perseverancia Y el desarrollo No va a hacerte Hacerte caso Por la abundancia De palabra En tu boca Sino por La sinceridad Y el clamor De tu corazón Jesús Jesús dice Jesús dice Que no nos escucha Solo por nuestras Palabras Sino por el clamor De nuestro corazón Por la súplica Sincera Hazme justicia Señor Ten misericordia De mí Jesús era un ejemplo De oración incesante La Biblia no habla Que Jesús Hacía vigilias Nocturnas Hasta el amanecer Que se levantaba De madrugada Que oraba Por la gente Por sus discípulos Oraba En distintas circunstancias De su vida Oraba Cuando estaba gozoso Oraba Cuando estaba En aflicción Unas oraciones Más clamorosas Y poderosas Fue la que Hizo en Lucas 22 39 45 Vamos un poco a mirar Si te preguntan ¿Cuál fue una De las oraciones Más poderosas Que hizo Jesús? Esta en Lucas 22 39 45 Te leo Así tengo que responder Y saliéndose Fue Como solía Al monte De los olivos Y sus discípulos También le siguieron Cuando llegó A aquel lugar Les dijo Orad Que no entréis En tentación Gente que está Haciendo tentada ¿Qué tiene que hacer? Orar Pastor Que hay en tentación ¿Qué dejó de hacer? Orar Y él se apartó De ellos A distancia Como de un tiro De piedra Y puesto de rodillas Oró Diciendo Padre Si quieres Pasa de mí Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Y se le apareció Un ángel del cielo Para fortalecerle Y estando en agonía Oraba más intensamente ¿Qué pasa cuando la agonía Viene con más fuerza? ¿Cómo tenés que hacer vos? Orar ¿Cómo? Más intensamente Orar Más intensamente No tomar ansiolítico Orar Más intensamente Bueno Dice aquí Y cuando en agonía Oraba más intensamente Y era su sudor Como grandes gotas De sangre Que caían hasta la tierra Cuando se levantó La oración Y vino a su discípulo Le habló Le halló durmiendo A causa de la tristeza Y le dijo ¿Por qué dormís? Levantado y orad Para que no entré En tentación Bueno Jesús nos enseña acá A orar Para no caer en tentación ¿Qué tentación? La tentación De no hacer Lo que Dios nos pide Que hagamos Ese es el contexto El Señor Le dijo Vásemos a morir A la tierra Por los pecados De la humanidad Y Jesús era 100% hombre Y 100% Dios Lucas no presenta A Jesús como hombre No habla Que tuvo hambre De que tuvo sed De que lloró De que se cansó De que durmió Nos dice Hijo de hombre Juan nos presenta Como Dios Mateo nos presenta Como rey Y marco como esclavo En todos los contrastes Rey, esclavo Dios, hombre Y acá nos presenta Como hombre Y Él en su humanidad Dijo Señor No quiero sufrir Es un misterio Pero Jesús dijo No quiero pasar Por lo que tengo que pasar Entonces ¿Para qué oró Él? Para hacer la voluntad De Dios Pero hágase tu voluntad Y no la mía La oración Básicamente Debe de ser Un clamor A Dios pidiendo Fortaleza Para no dejar De hacer Lo que Él nos pidió Que hagamos Amén Vivir una vida Bendición De sanidad De santidad Vivir una vida Compromiso Y los que tenemos Llamado Como todos Los tienen también En mayor o menor medida Tener la fuerza Para seguir Porque hay veces Que uno se cansa Uno se desanima Uno se decepciona Ya voy a dejar De ser creyente Ya voy a dejar De ser pastor Ya voy a dejar De ser líder De tal cosa Ya voy a dejar El ministerio De tal cosa Y ahí ¿Qué tenemos que hacer? Orar Señor Quiero dejar todo Pero no sea Mi voluntad Sino la tuya Señor Me siento solo Nadie me valora Pero tú me estás mirando Ayúdame Señor Señor Tanta gente La ayudo Y nadie valora Que no es nunca así Cierto Nosotros Somos emocionales Y decimos eso Porque siempre hay alguien Que nos valora Y nos agradece Pero ponele que Que te sientas así Señor Nadie me valora Yo luego Señor No trabajo para la gente Trabajo para ti Tú eres el que me vas a dar La razón ¿Verdad? Entonces La oración Debe de ser esta ¿Quiénes van a orar? Estoy llamándole a la oración A usted ¿Va a morar tu orar? ¿Sabes cómo va a morar? Señor Que yo no deje Hacer tu voluntad Ese es el contexto En el verso 22 Nos muestra Lo que Cristo En su naturaleza humana Quería No sufrir Pero aparece En su naturaleza espiritual Pidiendo No el deseo humano O de la carne Sino el de Dios Que sea tu voluntad O la mía En el verso 43 Dice Que le fue enviado Ángeles Para que le fortalezcan Así como a Abraham En el mismo monte Cuando iba a sacrificar A Isaac Así como a Jacob Cuando vio subir ángeles A una escalera a Betel Cuando peleó Contra el ángel Para recibir su bendición O como los que fueron Enviados a Pedro Para liberarlo De la cárcel Los ángeles Están presentes Fortaleciéndonos En nuestras vidas En medio de la oración Hay un movimiento Angelical Alrededor tuyo Cuando vos dobla Tu rodilla Hay movimiento Angelical En medio De nuestro clamor Ángeles Los ángeles Que van a acampar Alrededor de los Que le temen Y los defienden Estuve justamente Escuchando una prédica De Rabí Zacarías Donde él hablaba De la oración Y él dijo Contó algo histórico De cuando El ejército De Napoleón Iba llegando A Rusia Para invadirla Ya Rusia Estaba totalmente Diezmada Sus torres Estaban quemadas Su ejército Estaba totalmente Destruido Y el zar de Rusia Que no me acuerdo Como se llamaba Que era un hombre Indolente Un hombre impío Dice que Se acercó Y entró En la iglesia San Petersburgo Que hasta ahora existe Y llamó Y convocó A todo el pueblo A venir a orar Porque era La única solución Y clamó A Dios Incluso leyó Esa oración Diciendo Señor Te misericordia De este pueblo Perdóname Hizo como En la antigüedad Hacían los reyes Que se arrepentían Fue algo tremendo Yo no sabía Y sabe Y sabe que Dios Envió Un invierno Tan crudo Tan crudo Que el ejército Francés No pudo llegar A Rusia Y Dios Estuvo En misericordia Así también Habló en la Segunda Guerra Mundial Cuando Churchill Mimo Llamó A orar A orar El pueblo Inglés Era el último Bastión Antes que los nazis Agarren toda Europa Y dominen El mundo Y como el Señor Envió Una tormenta Que echó Un montón De bombarderos Que se estaba Dirigiendo Por el canal De la mancha Hacia Londres Este es el momento De orar Gente Por nuestros Policías Es de orar Por el Norte Del país Gente Que vamos a hacer Hay que orar Gente Que Dios Nos enseña A orar Por nuestro País Que nos enseña A orar Por nuestra Autoridad Todo esto Que está Pasando Hermano Es una Oportunidad Que Dios Nos está Dando Para que Nos demos Cuenta Que Él Nos va A tapar El pecado Y muchos Gobernantes Corruptos Serán Avergonzados Pronto Van Y cayendo Como dominó Su familia Se avergonzarán De ellos Porque hay un Pueblo Que está Clamando Y está Cansado De tanta Inseguridad No voy Yo hermano Del que vive Allá Al fondo De San Lorenzo O de Luque Y su hija De 17 años Viene a la facultad A las 10 de la noche Y tiene que Dejarle Y caminar 15 cuadras De la ruta Entre Yuyale Que nos tiene Autos Para ir a buscar A su hija Y que trabaja A las 5 de la mañana Hermano querido Vivimos tiempos Peligrosos Y tenemos que Orar Tenemos que Orar Como pueblo Y vamos a hacerlo Como iglesia Y también Vos como persona Ora por tu país Todos los días Ora por el presidente Te gusta o no Ora por los Diputados Senadores Te gusta o no Ora por todo Porque a eso Nos llamó el Señor Es más La iglesia primitiva Era así Te muestro Ellos oraban Incesantemente Se ve En Hechos Capítulo 2 Como hacía ya 10 días Que estaban orando Constantemente Hasta que bajó El Espíritu Santo 10 días O sea Es como que Hoy arranquemos Ahora un ayuno Acá Y una oración Acá Ahora Domingo de mañana Lunes Martes Miércoles Jueves No está pasando nada Viernes Sábado No pasó nada Domingo Una semana Ya no pasa nada Lunes Martes Miércoles Ahí viene el Espíritu Santo Durante esos 10 días ¿Cuánto se escuchó? Que 120 días Dice Pero no dice ¿Cuánto empezaron? ¿Cuánto habrán? La escalera se escuchaba ya Tres días más Cuatro días más Cinco días más Tengo cosas que hacer Siete días Se escuchaba La porcentual Bajaban la gente Pero hay Había 120 Que decían Nada más importante La presencia de Dios ¿Sabes que vos le decías a Dios Cuando en tu mediodía Dejas tu oficina Y te vas en algún lugar a orar En una plaza En la iglesia O a la tarde En tu día En tu ajetreo diario Vos venís y orás ¿Sabes que le estás diciendo a Dios? Señor Tengo tantas cosas que hacer Tantas cosas importantes que hacer Pero tu voz es tan importante Señor Que dejo todo Esta media hora Esta una hora Para estar contigo Eso yo le estoy diciendo a Dios Cuando corto mi día En algún momento Para irme a estar En su presencia Hoy decido Señor No vivir por mi cabeza Decido depender de ti Eso le estoy diciendo a Dios yo Oh mira Pastor No tengo tiempo Ni media hora Al mediodía Yo te conozco una hermana Que cada una hora Entraba cinco minutos Al baño de su oficina Yo no sé ni qué pensar Mis compañeros Pastor me da ya vergüenza Pues entro al baño Y salgo por cinco minutos Entro al baño Pero era orar sin cesar Orar sin cesar No significa Estar todo el día Como uno así No Orar sin cesar No Constancia Orar sin cesar Constantemente Después te voy a mostrar eso ¿Sí? Vamos a mirar Como era la iglesia primitiva En Hechos 4, 24 al 31 Clamando por la liberación De los apóstoles En Hechos 6, 4 Los apóstoles Delinearon sus funciones básicas Que era orar Y estudiar la escritura En Hechos 7, 55 En adelante Esteban ora En medio de su martirio Cornelio y Pedro Oran En Hechos 10 También en concilio En Hechos 15 Se ora Y así podemos ver Este patrón De toda la iglesia primitiva La oración Es la sangre del creyente Los que no perseveran Dejaron de orar Los que pecan Dejaron de orar Los que retroceden Dejaron de orar Los que no están apasionados Dejaron de orar Los que dejaron de creer Dejaron de orar Sencillo En Hechos 6, 18 Ahí sí pueden abrir Pablo dijo Orando en todo tiempo ¿Cada cuánto hay que orar? Todo tiempo Con toda oración Y súplica En el Espíritu Y velando en ello En la oración Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Orando por los hermanos Orando por los pastores Orando por la iglesia Nuevamente hiciste El apóstol diciendo Oren en todo tiempo Vemos esto como Una característica principal Como un estilo de vida Del creyente verdadero Si vos no estás En estos parámetros Hermanos Analizad tu situación espiritual Orar sin cesar No significa Como dije recién Hablar sin parar Sino sencillamente Una oración recurrente Persistente Es el sentido Es el sentido de la palabra Sin cesar Estar en un estado Abierto de comunión Con Dios Debe ser nuestro estilo De vida Por lo menos yo Cuando viajo Díselo Donde está tu tesoro Está tu corazón Yo viajo Ahora viajé Y me cuesta mucho Dejarle a mi hijo Como le dije Antes de viajar Y me costó dejarle Me voy Y de repente Pienso en ello Señor Guárdala a mi hijo A mis pequeños Ellos necesitan de ti Guárdalo Cuida a su profesora Ya pasó Señor Guarda a su profesora Padre Ah me acuerdo Que es mi sobrina También su compañero Y a mi sobrinita También Y ahí me acuerdo Mi hermano Y por el matrimonio Mi hermana Y su esposo Señor Y ya pasé Unos tiempos orando Hago otra cosa De repente Me viene otra en mente Y oro Eso nomás Pero no es Sino que oro Oro Estoy llorando Estoy abierto A ver que Dios Quiere hablarme El tema es Estar abierto Que Dios Quiere hacer contigo Estar atento Mirar Estar en oración Yo ya se le pido Al Señor Señor No sé que hacer Dámela un sueño Y sueño de repente Y Dios me direcciona Y actúo en fe Como Daniel ¿Se acuerdan? Y dijo El rey tiene un problema ¿Qué problema tiene el rey? Tuvo un sueño Y quiere hacer Interpreter Y si no lo interpretamos Nos quita la cabeza Directo Ah bueno ¿Y qué soñó? Y eso también ¿Qué le digamos nosotros? ¿Y qué? Pero le dijeron No sabemos Entonces Daniel Se fue corriendo Y le dijo Dame esa Y a Benego Muchachos A dormir A dormir A dormir Vamos a dormir Ya que si uno Hable pues fue un sueño Y Dios nos hace ese sueño A dormir Trate de dormir Trate de dormir Cuenten Ovejita Yo diría Vamos a hacer una vigilia Daniel No Nosotros estamos Todo el día orando Ahora Dios nos va a hablar Ya hablamos mucho Y ahora Dios nos va a hablar Y tuvo el sueño Y le dijo Esto el señor te dijo Esto te habló Esta es la interpretación Esos son hombres En training Espiritual Y así Dios nos llamó A que estemos En training espiritual Atento Se mueve un mundo espiritual Y sos más sensible a ello Cuando estás en oración Cuando no estás en oración No sentís nada Yo te lo digo Por experiencia No puedes leer un libro Cuando yo estoy en oración Estoy Así me vienen Las cosas espirituales Cuando no estoy en oración Nada no veo Un elefante puede pasar a mi lado Las vidas nos da ejemplos De personas Que oran todos los días Tres veces al día Cinco veces al día Antes de amanecer Antes de dormir Toda la noche En vigilia Algunos por mucho tiempo Otros por poco tiempo Otros arrodillados Otros acostados Otros boca abajo Otros parados Otros con la mano en alto Con el rostro hacia el cielo Otros con el rostro hacia el suelo Con los ojos cerrados Dios te dice Ora no muestra Ora Ora En el micro Ora ¿Quién te va a decir nada Si va en el onio Cerra tu ojo Y A ver si está durmiendo Y si alguien se da cuenta Que se dé cuenta Un testimonio Es un testimonio Cuando vos te vas a un shopping Pones la comida Y decís Vamos a orar Alguien te va a mirar Es un testimonio Alguien tiene fe En ese lugar Algunos se van a burlar Otros van a decir Que es ridículo Alguien va a decir Mira un poco Yo le conté ese caso Hace años Yo conté De un joven Que trabajaba En una financiera En la zona del shopping Villamorra Yo tenía mi local ahí Y todos se iban a comer Ahí en la plaza de comida Y él era cristiano Y se sirvió la comida Y puso ahí solito Y oró Y cuando oró Todo Su jefe Le puso la mano En su hombre Y dijo Fulano Vos te estabas orando Le digo rezando Y él ahí tuvo vergüenza Y dijo No No jefe Le habrá parecido Nomás Le dijo Él me contó con vergüenza Eso Y su jefe le dijo En serio Ah Me hubiese parecido Un excelente gesto De su parte Si jefe Estaba orando 700 millones de personas Nos comen Al día En este mundo Y yo si que acá Tengo el privilegio De comer por 3 dólares Mira un poco Y encima contigo Se trata Para jefe Amorazán O sea A vos te voy a poner ¿Cuál es el problema De testificar? Si oré ¿Cuál es el problema? Alguien tiene vergüenza De decirlo Sería en el estadio Ah le dice Ay Perdón No No Porque si la gente No tiene vergüenza De pescar Nosotros vamos a tener vergüenza De bendecir ¿Qué es el malo? Hala una palabra al señor ¿Qué es lo del malo? Yo así también Yo ya me acomodé También en este sistema De repente Allá en Lima también Mira como uno recibe Estaba un pastor Que también le quiero traer Acá a Paraguay Es un cubano Enradicado en Miami Llegamos así Lleno turista Todo el mundo En el bus Y nos subimos Para conocer La ciudad de Lima Y eso Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga A todos Que Dios me Y le dije Pastor Hay que testificar Hay que hablar Bendíselo a la gente Esta gente Necesita bendición Mira acá Acá hay de Cuba Acá hay de ahí A Finlandia Aquella rusa Aquella americana Van a ir a contar Alguien dijo Dios los bendiga No me vas a odiar Mimo Algo entendí Algo me impartió Algo Algo me di cuenta Entonces yo me voy a decir Que Dios te bendiga ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Dios te bendiga Que Dios te bendiga Ahí Pastor Ahí no importa Tirármamos El sembrador Salió a sembrar Y tiró al voleo La semilla Ahí donde cae Ya depende del corazón Ya La tierra No nosotros Nosotros hemos que Bendecirle a la gente A decir Dios te bendiga Vos le estás diciendo Una bendición Le estás haciendo Algo bueno Animata Si de repente Perdón Nos vamos a retirar Después de 20 años Nos reunimos de vuelta Me permiten Orar por usted Lo máximo Te puede decir No Degenerado Y bueno Bueno Está bien Me callo Pero no creo Que nadie te diga Gracias muchacho Oraya Ya oraste Ya le Le bendijiste Los cristianos Entendemos Que sin Dios Nada podemos hacer Como dijo Jesús en Juan 15 Es por eso Que oramos Constantemente Para estar gozosos Para recibir bendición Para no caer en tentación Para interceder Por lo demás Para ser lleno El Espíritu Santo Para ser sanados Para recibir revelación De su palabra Para conocer a Dios Miren lo que dice Efesios 1 16 Ya voy terminando Efesios 1 16 No ceso De dar gracias Por vosotros Ese significa Orar Haciendo memoria De vosotros En mis oraciones Para que el Dios De nuestro Señor En el cual Él los ha llamado Y cual la riqueza De la gloria De su herencia En los santos Orar por tu hijo Para que tenga Sabiduría Y entendimiento Orar por tu familia Para que conozca La riqueza Que Dios nos llamó A recibir Y orar por vos mismos Si nos está entendiendo Todas las riquezas Que hay en la palabra Primera de Tessalonicenses 5 y 17 ¿Qué dice? A ver Se da tu ojo Porque no me moria Orar sin cesar El contexto Orar sin cesar Gente Y acá quiero que Los pastores Me escuchen también Es en el contexto De una iglesia sana Fijate Por qué te voy a mostrar Esto Acá El contexto Orar sin cesar De una iglesia sana Mira Decí conmigo No hay iglesia perfecta Nadie vengan a decir Ahora fulanito No hay iglesia perfecta Pero si hay Iglesias sanas Amén hermanos Y nosotros Tenemos que ser Una de ellas Y dice Una iglesia sana En cuanto a la relación Con sus pastores Y con la congregación Miren El 12 Os rogamos hermanos Que reconozcáis A los que trabajan Entre vosotros Y os presiden En el Señor Y os amonestan Esos somos los pastores Y los líderes Y los que trabajamos En esta iglesia Los funcionarios Todos Y que los tengáis En mucha estima Y amor A causa de su obra ¿Cómo me tienen que mirar A mí? Pastor Pepi Párate Pastor Adolfo Pastor Federico Miguel Carla Lilian Párense Un poco ¿Dónde está Acá Joelito? ¿Cómo nos tienen que mirar Usted a nosotros? Con mucha ¿Con mucha qué? Estima Con mucho amor Porque estamos trabajando Por ustedes Por todos ustedes Y mucho más Que los renombré Párese señora Por favor Párese señora Mira sería raro El 14 El 14 Y el 15 En el contexto De oración Está hablando Y ahí cierro De la relación Que debe de haber Entre ustedes Entre el que está A tu derecha A tu izquierda Al frente Y atrás Entre ustedes Como hermanos De la iglesia Mira lo que dice También nos rogamos Hermanos Que amonestéis A los ociosos Que alentéis A los de poco ánimo Que sostengáis A los débiles Que si hay pacientes Para con todos Mirá que ninguno Paga otro mal por mal Antes seguís Siempre los buenos Unos con otros Y para con todos Estás siempre gozosos Orás sin cesar Ahí viene el medio Entonces Una iglesia sana Los pastores Se preocupan por ustedes No nos preocupamos No nos abarcamos Nomás todas las veces Estamos orando Preparamos predica Los miércoles Los sábados Los domingos Hacemos consejería Hacemos charla Hacemos reunión Previsterial Craneamos Como bendecirle Campamento Retiro Antorcha de oraciones Estamos todo el día En eso nosotros Todo el día Ustedes nos aman A nosotros Nos estiman A los líderes A los pastores A la gente A los funcionarios A Celeste A la parte administrativa A todo lo que servimos A Cristina A todo Me olvido mucho Ustedes Se exhortan Se amonestan Son serios unos con otros Son sinceros Se aman Amén hermanos Entonces En el versículo 16 Al 22 Donde dice Está siempre gozoso Orás sin cesar Da gracia a Dios En todo No apague el espíritu No apague las profecías Etcétera Etcétera Habla nuestra relación Con Dios Y esta es una iglesia sana Los pastores Para con ustedes Ustedes para con nosotros Ustedes entre ustedes Y ustedes Con el gran pastor De la oveja Que es Cristo Léanlo Van a encontrar Que así se divide Y en el medio El mandato divino Oren Sin Cesar Si vamos a tener Una iglesia saludable Y con esto cierro Debemos ser intensos En la oración Acudiendo así A los recursos divinos Para ser sanados Amén hermanos Tarea para esta semana Meditar En esto Busca Mensajes de oración Busca en tu vida Oración Hacé esta semana Un estudio Más que nunca Nos falta Tanta oración Disciplinate Con mi esposa Públicamente Tenemos que disciplinarnos Vamos a orar A la mañana O a la tarde Media hora Una hora Por nuestro hijo Por nuestra iglesia Oren en todo tiempo Cuando le viene un pensamiento A ese mi jefe Ay perdón Era para orar No para hablar mal Del Señor Le bendigo a mi jefe Padre cámbialo O llévatelo Yo te lo envío No sé que vas a orar Pero vos orás por él Entonces cuando viene alguien En tu mente No es para criticarle No es para decir No es para orar Para bendecir Bendecir Y vas a ver Movimientos espirituales De bendición En tu casa Vas a tener Muchos testimonios Que contar Amén hermano querido Oramos un rato Un rato Podemos ponernos en pie Por favor Estamos a punto Vamos a orar un ratito Así oramos con la gente También de la televisión Vamos a tomar las manos Y vinieron en familia Padre gracias Te doy Señor Queremos sellar Esta palabra En este momento Esta ha sido Una palabra espiritual Señor Te hemos buscado Antes de la prédica Y hemos mirado Tu rostro Durante la prédica Y ahora queremos Sellar este tiempo Señor Hano personas De oración Constante y sonante Hano personas De perseverancia Hano personas De fe Para que podamos recibir Tu bendición En nuestras vidas Señor Dios Yo te doy gracias Porque tú eres justo Eres bueno Y nos responderás Todo aquello Que sea conforme A tu voluntad Y tu voluntad Es Señor Que nosotros oremos Como Jesús oró En el Gesemaní Para hacer tu voluntad Para recibir tu gracia Y el oportuno socorro Y nos acercaremos Para ello Al trono de bendición Al trono de gracia Ahí donde doblemos Nuestra rodilla Ahí donde levantemos Nuestros brazos Ahí donde abramos Nuestra boca Se convertirá En un oratorio Señor Dios En un lugar de bendición En una conexión Del cielo con la tierra Para bendecir mi vida Y de los que me rodean Bendecimos tu iglesia Bendecimos las familias Bendecimos tu iglesia En el mundo entero Bendecimos nuestro país Y nos despedimos De ti Señor Con la paz Del Señor Jesucristo Amén Y amén Dale una pausa Señor Que Dios te bendiga Y si alguien Quiere orar Por algo puntual Pueden pasar Estamos para servirles Que el Señor Les bendiga Hoy me postro ante Jesús Diste tu sangre en la luz No hay otro amor igual